Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, comenzando una nueva edición de Así Son las Cosas, con la particularidad en este momento de reflejar en el debate en nuestros estudios, pero también en directo lo que está sucediendo en las calles de la ciudad. Una multitudinaria manifestación, marcha en defensa de lo público. Allí está nuestro compañero de tareas de telediario, Mariano Marconi. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo va? ...intolerancia y eliminación de quienes piensan distinto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Estamos en plena marcha en lo que es este momento, la marcha de la unidad del pueblo. Esa es la principal... Vamos para adelante, llamamos a la reflexión del pueblo. Sigamos caminando y sigamos luchando en este camino que tenemos que marcar al resto de la sociedad y querer llegar con esta reflexión a autoridades actuales y autoridades actuales y autoridades actuales que han pasado por el rectorado. Vamos a hacerle una consulta, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, marchando en defensa de la educación pública. Sí, realmente es una clara muestra de todo lo que nos une cuando en materia de derechos tenemos que estar justamente defendiéndolos para que sean cada vez mayores las conquistas. Se defiende en la calle la educación pública. Sí, como siempre hemos estado, los trabajadores, los educadores, los estudiantes defendiendo la educación pública para que ninguno se crea que con algún discurso va a venir a solucionar, sobre todo con esta cuestión de los vouchers. No es así y simplemente queremos un Estado que se haga responsable. Miembro de la CGT, los trabajadores también apoyando lo que es la educación. Sí, efectivamente, como lo hemos hecho siempre. Y sobre todo este tipo de situaciones donde los hijos y los trabajadores sí o sí necesitan del Estado que equilibre y marque una equidad en toda la sociedad. Por eso estamos aquí en la lucha en la calle, lo vamos a seguir estando. No sé si esto se profundiza o si hay candidatos que intentan cortar con esta situación. Muchísimas gracias. Es lo que está sucediendo en vivo y en directo en estos momentos en pleno centro de la ciudad de Río Cuarto. Han marchado aproximadamente cinco cuadras de la Rotonda General San Martín a la plaza central de la ciudad. Quedan dos cuadros más donde va a terminar la marcha en la plaza de la municipalidad en donde se van a leer distintos comunicados. Gracias, Mariano, por la primera referencia. Hablaban de 2.000 y 3.000 personas, muchísima gente en un día de semana con la actividad en pleno desarrollo. Esta acción fue impulsada por nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Los presupuestos de lo público en lo educativo están en riesgo. A esta decisión unánime tomada por nuestra Casa de Autos de Estudios se sumó también el Consejo Deliberante adhiriendo a este reclamo. Y nos da mucho placer ver que al frente de la marcha está la actual rectora con el ex rector Cantero, el ex rector Marcelo Ruiz, como ustedes ven allí. Hay una idea de que los derechos de todos, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, están en riesgo ante la amenaza de ajuste que implica de lo público. Una universidad que le da vida a una ciudad, es una ciudad universitaria desde hace medio siglo. Río Cuarto es una ciudad universitaria y cualquiera no es necesario tener un doctorado en nada. Se da cuenta que cuando la universidad está funcionando a pleno, cuando sus 16.000 estudiantes van y vienen a la ciudad, el ritmo de Río Cuarto es distinto. Cuando la universidad no está, la empresa de colectivo no lleva gente, cuando la universidad no está, no hay movimiento en la vida social de Río Cuarto o disminuye significativamente. Cualquiera se da cuenta de eso. Atacar la universidad es atacar el segundo presupuesto más importante que tiene la ciudad de Río Cuarto después del presupuesto municipal. Miles de millones de pesos llegan a la ciudad de Río Cuarto en inversión pública, no es gasto público, es inversión pública para tener una mejor calidad de educación, mejor calidad de vida. Que hay problemas, errores, dificultades, correcciones que hacen en el Estado, por supuesto que hay. Pero no se va a arreglar la situación tirando todo abajo. Bueno, de esto vamos a debatir en minutos, mientras tenemos de base las imágenes que nos llegan desde nuestro móvil indirecto. Toda la cobertura, por supuesto, va a estar a partir de las 20 horas cuando una nueva edición de Telediario esté con ustedes en la pantalla de la televisión abierta. Le doy la bienvenida, hemos querido no solo plantear desde lo público, sino también desde la importancia. Porque la marcha no solo es en defensa de lo público, sino también de los 40 años de democracia que están en riesgo. No porque venga un golpe de Estado, que por supuesto no estamos frente a ese escenario, pero sí de un debilitamiento de la calidad institucional. Ya tenemos una democracia de baja intensidad, debilitarla aún más, tendremos que potenciar la democracia. Bueno, de esto vamos a hablar, está con nosotros el doctor Esteban Miguel Llamosas, gracias por venir, candidato a intendente en 1983. Así es. También está Mónica Estudido, que es magista en Educación Superior de la Universidad, licenciada en Cucupedagogía, y que acaba de ingresar en su etapa de jubileo, muchísimas gracias, pero que ha preparado y prepara docentes universitarios. Y Armando Chape, que concurre aquí, porque además de ser concejal, es docente de la universidad, con todos vamos a debatir en torno de lo que está sucediendo. Quiero empezar por usted, doctor Llamosa, respecto... Hace 40 años era inimaginable llegar a cuatro décadas ininterrumpidas de democracia, mucho nos ha costado. Pero viéndolo desde esta perspectiva, tener que hoy volver sobre principios básicos, a poner en discusión, en debate o en conciencia ciudadana lo que implica los derechos obtenidos y el riesgo que conlleva perderlos, pareciera ser un déficit de este tiempo, ¿no? No solo un déficit, sino un verdadero retroceso, como decís vos, Guillermo. Bueno, acá en 40 años de democracia, el mejor homenaje que le podemos hacer a la educación pública es mejorarla, incrementarla. Y yo quiero inicialmente tocar un tema que a mí me parece álgido y fundamental. Me tocó ser constituyente en el año 94 para la reforma constitucional. En esa reforma, y con los antecedentes ya de la Constitución del 53, se consagraron como derechos inalienables la educación pública, la salud pública y el peso moneda nacional. Quien bulnea o atenta contra esos derechos le da pie a algún fiscal de la República que inicie las acciones para quienes, en la vulneración y el ataque a esos derechos, que luego se reafirmaron con los pactos internacionales de derechos humanos, que los consagran expresamente, daría pie a una acción que al alterar la paz pública, la paz social y también el Estado de Derecho puede ser motivo de una acción. Creo que acá todos debemos ser custodios de una educación pública que además está vinculada directamente a la ciencia y a la investigación. No se puede separar la educación pública de la ciencia pública porque ahí es donde se produce la transferencia del conocimiento y la transferencia de ese conocimiento va a mejorar la sociedad. No es una cuestión abstracta que queda reducida a los congresos, a los artículos o a los espacios de las aulas. Baja a la sociedad para mejorar la calidad institucional. Por eso creo que ahí estamos apuntando a una vulneración explícita de derechos consagrados conjuntamente con todos los derechos humanos. Profesor, aquí hay un trabajo que parece de largo recorrido para la instalación de tres o cuatro conceptos que fueron fácil de sembrar en una sociedad que está descontenta, pero que ahora desinstalarlos implica un esfuerzo dialéctico, horas de televisión para explicar lo obvio, sobre todo con la educación pública. Argentina ha sido ejemplo de una educación pública, gratuita, y que ahora está puesta en riesgo como nunca antes. Sí, coincido, coincido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Creo que sí, como vos decís, creo que los profesores, los docentes asumimos una tarea un poco con más pasión, si se quiere, más compleja. Se nos presenta realmente como desafiante para justamente ir contribuyendo a ese pensamiento complejo, más integrado, más fundamentado, que dé cuenta de esta historia que bien decía aquí Esteban, de lo que ha significado para nuestro país, para Latinoamérica, la universidad pública que tenemos. Entonces, sin duda que es complejo, que es difícil, pero yo confío en las capacidades instaladas de resistencia. Hay que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Sí. Volver a recorrer caminos que en otro momento lo hemos recorrido, aunque no, Armando, no con la amenaza explícita. Muchas veces las corridas cambiarias o las amenazas eran encubiertas o a veces nos mintieron electoralmente antes de tomar determinadas medidas. Ahora están diciendo que van a hacer y lo están provocando incluso antes de la hipotética posibilidad de gobernar, con lo cual el daño ya está hecho, ¿no? Sí, sí, me parece interesante ese ángulo porque muestra que la derecha a la que nos estamos enfrentando no es la derecha por allí clásica, digamos, la que tenía incluso su lugar dentro del concierto de la institución democrática. Esteban contaba de su propia experiencia durante los días de la reforma constitucional donde se encontraba ese espacio tradicional de la derecha. Pero tiene una derecha alternativa, que juega con otras herramientas, que tiene un alcance también internacional, porque este fenómeno no es único de Argentina, sino que también se expresa en otros lugares y que es altamente peligroso, porque evidentemente que están decididos a prender fuego y entrar en campo arado, digamos, si es necesario para llegar a la elección sin ningún tipo de balotaje. Eso da la impresión de que fuera, porque se manejan con este criterio y cuanto peor, mejor para ellos en términos electorales. Por eso yo creo que estos son días trascendentales. Sí, absolutamente, totalmente. Fíjate lo que dice el concejal, qué importante. Y es cierto, en la convención constituyente estaba representado todo el arco ideológico. Por eso la legitimidad que tiene la reforma. Y había sectores de la derecha, liberales, democráticos, que aprobaron la incorporación de los pactos de derechos humanos. Y teníamos también hasta sectores de la izquierda, perdón, de la derecha, que representaba a RIC, que también votó y apoyó los pactos. Fíjate hasta dónde llega este delirio y este ataque de sectores que más que de la derecha yo diría que son los que quieren derribar y por un voto intentan hacer todas estas cosas. Bueno, vamos a ir con el móvil. Está el frente de la movilización en la municipalidad. Allí, como ustedes pueden observar, está Mariano Marconi. Te escuchamos, Mariano. ¿Qué está pasando? Bueno, y aquí ha llegado al punto final de la movilización, que es, como bien decías, la plaza frente de la municipalidad, la plaza de la juventud, lo que se le denomina aquí. En este momento en donde se va a dar lectura, seguramente, algún comunicado a medida que la marcha se vaya organizando. Estamos hablando de tres cuadras y media de cola, entre 2.500 y 3.000 personas. Lo que se ha movilizado en el día de hoy, los organizadores de la marcha se muestran muy, pero muy contentos con lo que ha sido justamente esta convocatoria. Decíamos que no solamente hay autoridades actuales, sino también exautoridades como distintos rectores que han pasado. Marcelo Ruiz, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Canal 13, para Río Cuarto. Bueno, en defensa de la educación, pero también de lo público. Hola, Mariano, buenas tardes. Así es, en defensa de lo público, lo común y lo comunitario. Pese a que esas tres expresiones en conjunto, y a favor de proyectos societales que amplíen derechos y no los recorten. Gracias, Marcelo. Marcelo Ruiz es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablando de autoridades, también está el ingeniero Alberto Cantero. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes. Bueno, en defensa de la educación pública, ¿se ve amenazada la educación pública con ciertos discursos? Con algunos discursos que se están diciendo, sí, se está amenazada. Pero con el pueblo en la calle, y los jóvenes en la calle, y las autoridades, por encima de cualquier visión partidaria. En Río Cuarto es una demostración a nivel de país que tenemos que estar juntos para defender la educación, la salud, el trabajo, y todos los derechos por los que tanto hemos luchado. El ingeniero, gracias, Cantero. El ingeniero de Río Fuentes, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, también adhiriendo, apoyando y marchando desde lo político también a esta defensa. Por supuesto, haciendo acto de presencia, como lo definió el Consejo Deliberante el jueves pasado, a solicitud de la universidad, en acompañar y darle un fuerte respaldo a este pronunciamiento, como graduado, no solo como presidente del Consejo, acompañando a la comunidad universitaria, en defensa de la educación, y a que estamos haciendo presente en esta convocatoria, en este mensaje a la comunidad, para que reflexione en torno a cuáles son las plataformas de campaña que ponen en riesgo lo público, que ponen en riesgo la salud, la educación, y en ese sentido, claro, que hacemos acto de presencia aquí. Muchas gracias. El ingeniero de Río Fuentes, presidente del Consejo Deliberante. A ver, los estudiantes también, presidenta del Centro de Estudiantes, Franja Morada, ¿cómo va? Bueno, marchando también el estudiantado que se moviliza. Marchando acá, la verdad, muy feliz por la convocatoria de hoy en día. Más de 100 organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, que estamos acá por la misma defensa, la defensa y el avance de la educación pública, así que muy contentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sofía Polastrini, presidenta del Centro de Estudiantes. Una marcha todavía, Guillermo, que se va organizando desde que comenzamos este contacto. Hasta este momento todavía sigue ingresando gente aquí a la Plaza de la Juventud. Lo que está marcando, lo que está marcando la gran convocatoria, insistimos, entre 2.500 y 3.000 personas, hablan los organizadores. No soy muy bueno calculando en este tipo de situaciones, pero tres cuadras y media, casi cuatro, que han marchado, que están marchando por el centro de la ciudad. Ya volvemos. Hay una lectura de un documento conjunto, único, no va a haber discurso, por lo que tengo entendido, nos manifestaron los organizadores. Pero veo, Mariano, mucha gente joven, muchos chicos y muchos particulares también, independientemente de la convocatoria organizada por la universidad, expresiones de distinta índole que han salido a las calles de la ciudad, Mariano. Sí, exactamente. Y la curiosidad es que esto tuvo una concentración en Plaza San Martín y fuimos marchando a medida que fueron pasando las cuadras y la gente que lo iba esperando. Y es lo que vos decías, Guillermo. Por ahí estaban esperando gente con familia, con muy chicos, que se iban sumando a esta defensa de la educación pública o a esta consigna, a esta defensa de lo público aquí en Río Cuarto. No solamente las organizaciones, los centros de estudiantes, las referencias que recién estábamos hablando, sino también justamente aquellos particulares que se iban sumando a medida que iban pasando la marcha por sus lugares. Bueno, ya volvemos con más testimonios y en el momento que comience la lectura del documento. Gracias, Mariano. Bueno, cuando quieran, Guillermo. Bueno, el equipo, dos equipos de Canal 13 están trabajando. Mariano para nosotros y también hay un equipo que está trabajando para Telediario. Todas las imágenes que van a tener a las 20 cuando finalice la movilización. Y aquí nos decía un televidente que se está dando muestra en la manifestación que no debe haber grieta para defender la educación pública en todos sus niveles. Esa es una muy positiva señal, Mónica. Sí, yo pensaba, en primer lugar, mandar un saludo fraterno, amoroso y comprometido a todos los que están en la plaza porque me quedé hasta lo que más pude pero quería venir aquí y también dar este mensaje y responder a tus preguntas también en relación a esto. Yo creo que hay un aspecto que no nos tenemos que olvidar que es cómo funcionan los procesos hegemónicos. Cómo la hegemonía construye un determinado pensamiento que va un poco más allá de la ideología. Podemos decir, como dicen algunos autores, la ideología está como en la frente y la hegemonía en el fondo de la cabeza. Bueno, acá lo sabe muy bien Armando. Y de construir ese sentido común que se instala de una manera tan, parece tan simple, tan poco evidente pero continuo, perseverante en el tiempo que hace que puedan convivir en la cabeza, en las ideas, posturas más progresistas junto a aseveraciones o decisiones que nada tienen que ver con esa postura. Esa contradicción permanente a la que nos enfrentamos sobre todo en este momento histórico de quiebre como vos bien lo caracterizabas al principio, tan preocupante y tan difícil. Entonces me parece que los docentes universitarios tenemos, junto con los otros colectivos obviamente, pero quiero referir a este colectivo en particular, los docentes universitarios tenemos el desafío renovado de constituirnos en un sujeto social. Y para eso necesitamos apelar a la contextualización permanente, a la historia de los procesos. Porque si algo tiene lo que es contrahegemónico es que nos aparece como disgregado, disperso. Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Quién es el referente pronto de esos fenómenos contrahegemónicos? Que son los que dan cuenta de los procesos de autonomía y resistencia que tiene la universidad, que son tan valiosos. Bueno, el poeta lo dijo más sencillamente, ¿no? No con la profundidad suda. No nos une el amor, nos une el espanto, ¿no? Claro. Bueno, hay momentos como este donde sí que se une. Hay más de una oportunidad que esa plaza se llenó de gente. Más de una oportunidad para conseguir la universidad. Claro. Llenó de gente también en otras instancias en donde la educación ha sido puesta en riesgo. ¿Están por leer el documento? Vamos a escucharlo. Está nuestro móvil en directo. Esto está pasando ahora frente a la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. El Estado no debe ser algo distante de cada uno de nosotros. Tiene que estar a nuestro lado y cumplir la función indelegable de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todos quienes habitamos este suelo. Un sistema previsional justo, políticas asistenciales y de desarrollo social efectivas y sustentables, gratuidad en el acceso a la salud y a la educación pública. Debe además profundizar y ampliar la generación autónoma de conocimiento, promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional. En otros órdenes, alcanzar la equidad de género, ejercer la soberanía nacional sobre todo el territorio y controlar y defender nuestros recursos naturales. También para garantizar el derecho a la protesta social, para reafirmar las conquistas en materia de derechos humanos y sociales, para ampliarlos y profundizar nuestra democracia. En lo económico, el Estado Nacional destina cada año a nuestra ciudad y región montos muy importantes. Presupuestos de la UNRC, coparticipación en la municipalidad, presupuestos de ANSES, PAMI, AFIP y otros agentes públicos. Esos fondos circulan y se van incorporando al consumo local. En los almacenes de barrio, en los mercaditos, en los restaurantes, en los comercios, en el mercado inmobiliario, contribuyendo a dinamizar la economía. Los discursos que pretenden contraponer la libertad individual frente a los derechos sociales conquistados colectivamente durante décadas de lucha, son una falacia y encierran además una falsa antinomía, porque desconocen que nuestros derechos se han construido justamente a partir del ejercicio continuado de la libertad, dentro de la sociedad, estableciendo normas de convivencia. Es así que la libertad es la piedra basal y ha sido incorporada y elevada a la calidad de derecho universal. Esos discursos que confunden la libertad con hacer lo que me da la gana pretenden ignorar el valor de lo social. La historia misma de nuestra constitución desconoce las luchas de los 30.000 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas de la última dictadura, que dejaron la vida para que hoy defendamos nuestros derechos y podamos vivir en democracia y reañaran de nuestra historia y de nuestra búsqueda permanente de memoria, verdad y justicia. Nunca olvidemos que la educación pública no solo es formadora de profesionales, sino también de ciudadanía. Que la salud pública significa la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. Que el acceso a la alimentación, al techo y a un salario digno siguen siendo preocupaciones de todas y todos y que aún con problemas por resolver, seguimos prefiriendo un Estado presente que brinde garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos y no las calles militarizadas o las privatizaciones que acarrean desempleo o el libre mercado que beneficia solo a los sectores económicos concentrados. Frente a los discursos autoritarios e intolerantes que promueven la violencia política e institucional, que proponen la persecución y eliminación de quienes piensan distinto y frente a los que amenazan nuestros bienes comunes y al esfuerzo de los trabajadores, es preciso hacer un llamado a la reflexión y a la unidad del pueblo. Hoy nos movilizamos porque hay una amenaza explícita sobre el Estado, sobre nuestro Estado, el que debe garantizar nuestros derechos. Como ciudadanas y ciudadanos... Como ciudadanas y ciudadanos, como integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, barriales, vecinos, y ciudadanos, llamamos a toda nuestra ciudad a defender lo que se ha conquistado y a no dar ni un paso atrás. La salud pública... La salud pública, la educación pública, la previsión social, no son un negocio. Y la vida, el conocimiento y el bienestar del pueblo no son mercancías y no bajaremos nunca de esas banderas. ¡Gracias! 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 Vamos a comentar las agrupaciones adherentes a esta movilización Cooperativa de Trabajadores Federados del Sur de Córdoba Frente Patria Grande Bueno, ahí está, se acaba de leer el documento Mariano, ¿nos escuchás? Mesa de organizaciones peronistas Corriente de la colectiva Guillermo, no, perdí la posibilidad de tener retorno Arrugás más, arrugás menos Volvemos en un minuto, Mariano, cuando tengas técnicamente esa posibilidad Así charlamos con algunos otros de los asistentes Antes de que se disperse la concentración Hay una gran cantidad de río cuartenses Miles son, porque se estiman unos 3.000 río cuartenses Ha sido leído el discurso Quiero decir algo antes de seguir con esta cuestión Porque hoy se plantea la lógica De que la ha manifestado el propio Millet y algunos de sus adherentes Que esta corrida no obedece a su propia manifestación pública Sino a la acumulación de errores cometidos durante muchísimo tiempo Y es cierto que antes de que Millet hablase Teníamos una situación de precariedad financiera No se niega a esa situación Lo que pasa es que Millet se perdió la oportunidad histórica De quedarse callado, él y lo suyo Y dejar que el problema sea de otro Él se metió en el problema solo Hoy es contrafáctico pensar que lo de Millet no incidió Porque de hecho, miren, no se trata ni del ministro de Economía Y candidato a presidente Sergio Massa Fueron los bancos los que hoy salieron a decir Las entidades bancarias financieras Que se han eternamente aprovechado de estas situaciones Las que salieron a advertir sobre la temerosidad De las palabras de alguien que es candidato a presidente No es lo mismo ser un loquito suelto Que va de estudio en estudio diciendo barbaridades Estudios de estudio de canales de televisión Que ser un hombre votado por un 30% de la sociedad Y que depositó sus expectativas para solucionar los problemas Que desde ayer a la mañana Millet no ha hecho otra cosa que agravar A cada hora, a cada minuto y con cada declaración Es todo el arco político ideológico El que está manifestando su rechazo a estas expresiones Y ya es difícil de valorar, de probar Que no haya incendido la postura de mi ley Porque ya fue, ya ocurrió Y sus seguidores siguen pidiendo Que el dólar se vaya a los valores que quiera Para generar la hiperinflación Para hacer más pobres a los argentinos E instalar su modelo Ahora sí, las últimas referencias de Mariano Desde la Plaza Olmos de la Juventud O Plaza de la Juventud Olmos Como quieran llamarle Sí, Mariano Bueno, Guillermo Ya están leyendo las agrupaciones justamente Que adhirieron Que hicieron el único comunicado Fue un único comunicado consensuado En conjunto Y ya va a comenzar justamente Lo que va a ser la posibilidad de la desconcentración Como bien decías, ¿no? Un montón de gente Un montón de espacios En defensa La consigna de la educación pública Pero en realidad que va mucho más allá De lo que es simplemente La defensa de la educación pública Como dice la consigna Sino también que avanza A lo de la salud A los derechos de trabajo A los derechos de minorías Bueno, y así lo expresa Lo que es la gente Que está hoy por hoy Aquí en Plaza de la Juventud Gracias, Mariano Muy amable Toda la cobertura En minutos nada más En telediario Con los testimonios De los que han participado De esta movilización Plaza que fue protagonista Cuando en el año 1970-71 La movilizada sociedad Río Cuartén Se consiguió la universidad Plaza que fue protagonista En 1986 Ahí estábamos ¿Se acuerdan? Con los nenes de papá Cuando Alfonsín Nos retó A todos los estudiantes universitarios De aquellos días Plaza que fue protagonista Cuando en los años 90 Finales de los 90 Ramón Mestre Hizo un brutal ajuste A la educación Y fue el propio intendente Radical de aquellos días Que se puso al frente De la movilización Benigno Antonio Rins Y miles de personas Como esta vez Reclamaron por el ajuste En la educación pública Plaza en la que fue protagonista También una movilización similar Cuando López Murphy Anunció un ajuste De la universidad pública De sus presupuestos Y ahí se movilizó La universidad Plaza que fue protagonista Durante el macrismo Y hubo un ajuste De la universidad Y también la universidad pública Se movilizó Es decir que No es una ocasión De coyuntura Es la sociedad O la comunidad Que cuando advierte Que se avanza Con Irracionalidad Con derechos adquiridos Se reacciona Bueno Decía que Tal vez le haya faltado A la Argentina Un poco más de unión En otra circunstancia Para no llegar a este punto Bien lo marcaba Que hay expresiones Que ideológicamente Son diferentes Pero que ambas Defienden el Estado No son momentos históricos Mirá Guillermo Yo creo que Al margen de toda la violación A los derechos constitucionales Acá Están en antagonismo Dos concepciones Sobre la educación pública Una concepción Que es la defensa De la educación pública Que tiene un sentido Productivista Es decir Atiende y va A las necesidades De la gente Para resolverla Y una concepción Mercantilista Que la entiende A la educación pública Y a la universidad Solamente como un negocio Es decir Cuando la universidad pública Y la educación pública Va a los lugares Donde el sector privado No llega Porque no hay lucro Aquellas poblaciones chicas Donde hace falta La presencia De la educación Y de la universidad Para capacitar a los jóvenes Y para traer soluciones A los productores Está la educación pública La educación privada Con este sentido Mercantilista De negocio Ahí no va Y esto no quiere decir Que haya antagonismo Entre la educación pública Y la educación privada Perfectamente pueden coexistir Si uno piensa Que la mayoría De los profesores Y los docentes De las universidades privadas Son Y han surgido De las universidades públicas Uno puede hablar Perfectamente De esa coexistencia Y esa complementación Lo que no se puede tolerar Es este ataque Cuando Argentina Tiene una historia En la defensa De la educación pública Historia Que empezó En la reforma Del 18 Que siguió Con la presencia De estudiantes Egresados De los países limítrofes Por la excelencia De la educación pública Es cierto Es cierto Que hace falta Mejorar cosas Es cierto Que hace falta Reforzar un presupuesto Universitario Es cierto Que hay que mejorar Condiciones edilicias Y salariales De los docentes Pero eso no implica Este intento destructor Violatorio De normas constitucionales Que quiere atentar Contra un derecho humano Ya consagrado Sí Armando Sí Escuchaba lo que decía Chachi Decía que Lo que él habla Respecto de la educación Es extensible A todos los bienes comunes Intentar Una expresión Del Estado Como Estado mínimo Tiene una intencionalidad En estos sectores Que justamente Provocar Que existan negocios Que allí donde hay derechos Existan nuevos negocios Entonces Hay una intencionalidad En golpear al Estado A los bienes comunes Que el pueblo argentino Como bien Ha señalado vos Más allá De las banderías políticas Lo toma Como algo propio Como algo ganado Algo propio De su identidad Me parece que La educación pública La salud pública Son cosas que están Entramadas muy íntimamente No solamente En la letra constitucional Sino también En la propia identidad Y la historicidad argentina ¿Se puede justificar En la bronca Que hay O en la insatisfacción Con la democracia El surgimiento De esta amenaza ¿Se puede Considerar Como argumento Fundacional De eso ¿Cómo estamos mal Con lo que tenemos Rompámoslo todo Y que sea lo que Dios quiera ¿Eso es un poco Patológico? Pareciera que sí ¿No? Pareciera que sí Realmente Todos esos intentos Autodestructivos Y bueno Creo que Aquí mis colegas Han puesto Sobre la mesa También Tan de manera Elocuente El valor Que tiene La educación Pública Y la universidad Y yo pensaba Mientras ellos hablaban En la carita De los estudiantes Cuando llegan A estudiar Con sus esperanzas Con sus ilusiones Con sus ideas Y donde se da Ese encuentro Entre lo que la universidad Prepara Programa Y traduce En políticas Concretas De un proyecto Más amplio Y el encuentro Con toda esa cultura Con todo ese bagaje Que traen los estudiantes Esa mixtura Que se produce Resulta En un nuevo conocimiento En una nueva Identidad En una nueva realidad No es solo Lo que la universidad Da Sino que la universidad Recibe Continuamente Todos Sus estudiantes Toda la afluencia De gente Que viene a la universidad Por esa naturaleza Abierta que tiene Y la cantidad De actividades Que tienen lugar Entonces me parece Que en esos rostros No sé Veo reflejado Esa esperanza De que se va a luchar Por eso Y se van a superar Estas contradicciones Tan difíciles A mi me sorprendió Gratamente La capacidad De reacción De la universidad Y que ha sido Por unanimidad Sin esto Salvo la universidad Y cuestiono la política Porque la política Parece estar Como en un rincón Un poco grogi ¿Cómo reaccionar Frente a esto? Este cachetazo Creo que sirvió Y se da En un momento Misagra De nuestra Historia contemporánea Mira Guillermo El prócer máximo Que invocan Estos libertarios Es Juan Bautista Alverdi Que fue Casi El constructor Y el autor De la constitución Nacional De 1853 Y ya consagraba En ese texto Constitucional Los derechos Que estos niegan El derecho A la educación Y a la salud Pública Y fíjate vos Otra de las cosas Violentas Que enarbolan Es el famoso Sistema De los vouchers El voucher Quieren aplicarlo A la educación Y a la salud Yo les digo Como ejemplo Lo que pasó en Chile En Chile Quisieron aplicar Los vouchers Que es nada más Y nada menos Que la educación Universitaria Arancelada Que generó Que un gran número De estudiantes Saliera a protestar Con toda razón Porque se les cercenaba El derecho A ingresar En forma irrestricta Y gratuita A la universidad Este es el modelo Que quieren Este es el modelo Que quieren Para avasallar Derechos Ganados En una larga lucha Y en una larga historia Que bien mencionó Mónica Armando Y vos mismo Así que creo que acá Es un momento Es un momento De la defensa Sin parcialidades Sin grietas Y sin individualismos egoístas ¿Es parte De la culpa De la política El estado En el que estamos? No, yo creo Que bien Lo hemos señalado La política Y los partidos Y los distintos Movimientos Tendrán que hacerse cargo De no haber podido Brindar soluciones Sobre todo Desde la vuelta De la democracia Para acá Que la propia Palabra democracia Estaba investida De un montón De promesas Que por allí No pudimos Llevar a concreción Y eso posibilita Por allí El crecimiento De discursos Que vienen Junto con Con el agua sucia Tirar también El bebé Como decían Las abuelas Me parece Que la política Tendrá que hacer Su revisión Pero también Es la política Me parece Que la que Lleva Y pone en práctica Sobre todo Los partidos Mayoritarios Que tienen una Gran tradición Popular en Argentina Acá me parece Que hay que Cerrar filas Claramente Porque tienen Una idea O comparten Una idea Del estado Promotor Que es el estado Promotor El que asigna Recursos Y repara Las asimetrías Este tiene que ser El significante Común Ante Un peligro Que ya hemos Descripto En esta mesa Con claridad Y que me parece Que viene por todos Digamos Entonces Me parece Que hay que Sentarse Con mucha seriedad Sobre todo En los partidos Tradicionales Que tienen tradición Popular Y cerrar filas Claramente Contra un discurso Peligroso No solamente Porque pretende Un estado mínimo Sino que se va a llevar Puesto derechos Que están absolutamente Recordemos que aquí También está Una amenaza Concreta Respecto de las Políticas De derechos humanos Porque la vicepresidenta La candidata Vicepresidenta De mi ley Es militante De las expresiones Militaristas Y mi ley mismo En el debate Cuando negó Los 30 mil desaparecidos Y negó La política Por eso es necesario Hacer una pedagogía De la memoria Como lo Han abrazado Los organismos De derechos humanos Pero también es necesario Profesor Hacer una pedagogía Tradicional Clásica Porque buena parte De estas ideas También Se incuban En la propia universidad Hay muchos docentes Estudiantes No docentes De las dos Que le han votado Mi ley Recibidos En la educación Pública Incluso Algunos trabajadores En la educación Pública Que pueden hasta Ver amenazados Su propio ingreso Que sin embargo Le votan A mi ley Es un fenómeno Difícil de entender Pedagógicamente Hablando Es muy complejo Es muy complejo De todas maneras Yo creo Me acordaba también De lo que pasó En la crisis del 2001 Y en el 2002 Me tocó estar En el ingreso Yo estoy en materias Que están un poquito Más arriba En la carrera Pero en esa época Sí Y la verdad Que la desazón Que traían los jóvenes Allí Que recibíamos De toda la zona Y de provincias Más alejadas Era tremenda Y no sabían La incertidumbre No saber Cómo iban a sostener Sus estudios La crisis era tremenda Recuerden ustedes Lo que fue ese momento Histórico Y sin embargo Cuando les decíamos Ustedes están En el mejor lugar Que pueden estar Y han tomado La decisión correcta Y no están Fallando Digamos Sus padres Por no ir a trabajar De cualquier cosa Para sostener Su familia Uno Ahí Yo por lo menos Personalmente Sentí la esperanza De esa puerta Que se abría Y creo que hemos conseguido Tanta transformación En la universidad Hay tanta nueva pedagogía Circulando Que en eso Confío En esa construcción Otra vez De esa identidad De esa lucha Que esta marcha Allí vos viste Que los dirigentes Que hay Los que representan A la facultad También adhieren A posiciones diferentes Y han competido Electoralmente Y sin embargo Se han tenido que unir Esta vez Esta vez Como tantas veces Y no solamente En la marcha Sino que ha habido Todo un proceso Al interior Una discusión interna Claro Un proceso Importante Que ha derivado En esto Y que ha permitido Desde el observatorio De derechos humanos Desde las facultades Desde las distintas Agrupaciones políticas Llegar a este consenso Sin grietas Como decían Fijate que contradicción Guillermo Hace pocos días El congreso argentino Creó O apoyó La creación De la universidad En Río Tercero En esta sesión No se si de hoy De mañana Está en el temario De la creación De tres nuevas universidades Y en Río Cuarto A pesar de todas Las dificultades Hemos tenido también Avances en materia educativa Tenemos las escuelas Proa Dos escuelas Proa Que permiten Especializarse En cuestiones tecnológicas Que apuntan fundamentalmente Al apoyo De lo que es La región agrícola Ganadera Tenemos En poco tiempo Inaugurado Un polo tecnológico Que también Es un avance Enorme Para que Los estudiantes Que egresan Puedan quedarse En esta ciudad Si hay problemas Con la educación En Río Cuarto Es por falta De oferta No por Excesiva Disponibilidad Que podría Sugerir Una sobreabundancia De recursos públicos Se necesitan Más escuelas En lugares clave Se necesitan Más Espacios educativos No menos Avances Como se está Promoviendo Armando Hay En el escenario También Gente que envía Señales Que son contradictorias No hubo En su momento Todo lo Lo que se esperaba De contundencia En algunos mensajes Para ir descalificando Sobre todo La utilización De palabras A las que se vació De contenido Cito un ejemplo Se igualó Lo hizo mi ley Pero creo que Esto cala ahora Porque Hemos venido Vaciando de contenido Muchas palabras Dijo que era Un genocidio El comportamiento Del gobierno nacional Durante la pandemia Utilizando una palabra Sí Muy pesada Muy pesada El genocidio Es otra cosa En otras circunstancias No En una pandemia ¿Hay algo que fue Creciendo Y que no lo advertimos O lo relativizamos? No Yo creo que Fuimos permitiendo Que se corriera El arco del sentido Me parece también En vistas a que Por allí No supimos ver Con agudeza En momentos tempranos Que no se trataba Solamente de un loquito Digamos Que andaba Por los canales De televisión Sino que también Estaba De alguna manera Capitalizando un malestar Un sentimiento De indignación Que por ahí Costó Digamos Al sistema político Tradicional Encontrar y dar cuenta Me parece Que por allí Hoy Cuando uno hace Visiones retrospectivas De este tipo De manifestaciones Por allí Uno les dejaba correr Porque bueno Pensaban que era Un hecho aislado Ahora cuando Esto fue reafirmado Por prácticamente Un tercio Digamos De los electores Uno dice Bueno A ver Cómo es esto De que estos términos Que tienen una historicidad Muy clara Sobre todo En un país Donde el genocidio Digamos Tiene La última dictadura Es genocida Digamos Y esto es reconocido A través de fallos Digamos O alegremente De decir cuestiones Que son negacionistas O justificatorias Cuando tenemos Procesos judiciales Digamos Que han avalado La cuestión Del terrorismo De Estado Entonces Yo creo que Ya no hay más tiempo Para correr el arco Del sentido Hay que Pintar la cara De estos movimientos Hay que decir Claramente A qué vienen Y me parece Que hay que ponerle En estos días Que quedan Muy claramente Al electorado Cuáles son Las alternativas Que acá se están jugando Cuáles son Los conceptos De fondo No las cuestiones Aleatorias Digamos O simpáticas Sino cuestiones De fondo Porque nos vamos A jugar Un futuro Quizás Algo está roto Que es mucho más allá De la situación económica Hoy Veí en las redes sociales Que se pone en duda El encucay La gente que está sentada En la casa No tiene la más remota Idea de nada Dice No porque Está bien Se compre Venda órgano Y en el encucay Hay corrupción Es un buenabolzón De corrupción Así lo dijo Mile Pero Che Hay gente Que ha trabajado Años Hay milagros Que se han hecho En los quirófanos Haciendo trasplantes Y cualquiera Te puede decir Cualquier cosa Efectivamente De hecho Hoy hay una discusión En torno De la banalización Una muy conocida Plataforma De compra Venta De artículos Hizo una campaña Bajo el título Mercado liberado Y muestra Órganos De personas Corazones Ojos Venta de órganos Claro Armar a la gente Es un Atractivo Mensaje Publicitario Claro está Hay muchos Que dicen Bueno Eso Desnuda Lo ridículo De la propuesta Pero para otros Ya están Es parte del mercado Es parte del mercado Es una cosa Yo estoy de los que creo Me parece eso Es una toma de riesgo Muy preocupante Incluso Lo nombro Chachi Hace un momento Pero me parece importante Resaltar El sistema de ciencia argentino Que es un sistema Que atiende A la realidad productiva De Argentina Conicet Es una institución Muy respetada Por sus instituciones Pares en el mundo Participa de un ranking Que es bastante objetivo Es decir Tenemos una Y banalmente Se lo Se lo trata De ningunear Se lo amenaza También Con su desaparición Con su desmembramiento A mí me parece Que son cosas Sumamente graves Porque lo que está Por detrás Es si no tenemos Ciencia propia La ciencia viene De otro lado Digamos Entonces Me parece que Desnuda Una serie de Yo digo Me acuerdo En su momento Para poder entrar Al Conicet Había que presentar Diez artículos En revistas internacionales Con referencia Para entrar Realmente Me parece que Algunas cuestiones Que se discuten Tan banalmente Como vos decís Desde el sillón Me parece que Hay que clarificarlas Porque no podemos Permitir más Que se corra El arco del sentido Bueno En eso en la universidad Profesora Hay que hacer un esfuerzo Hay gente Que va a la universidad Pública Que recibe Los beneficios De la universidad Pública Y que la cuestiona ¿Sí? Y que Que a veces Son emergentes De la universidad Pública Y que Tienen un discurso Contra la universidad Pública ¿Cómo se entiende? Inicialmente Hay ingratitud ¿No? Hay ingratitud Porque bueno Primer efecto Pero después Pero después también Hay cierta contradicción Ideológica De base Comparte esa perplejidad Que realmente tenemos Porque es muy complejo Siempre es complejo Interpretar El acontecimiento Cuando está ocurriendo Porque uno Está involucrado Es muy difícil Interpretarlo Mientras ocurre Yo apelo A que Mis colegas Docentes Reesfuercen Todo lo que tiene que ver Con la problematización De los conocimientos Con una pedagogía Una metodología En las clases Que los haga Partícipe A los estudiantes Que ponga En tela de juicio Visiones Concepciones No para Un adoctrinamiento Ni mucho menos Sino justamente Porque eso Es lo que va a permitir Recuperar ese pensamiento Complejo Que necesitamos Porque como te decía Al principio Creo que Una de las cosas Que más sorprende Es que puedan convivir Ideas tan opuestas En la misma cabeza Es decir Que en algunos espacios En un aula En la conversación Digamos O cuando escuchamos A un disertante Podemos estar alegremente De acuerdo Con posturas democráticas Y contradecirlas totalmente Cuando estamos frente A qué sé yo A un discurso Más simplista O decimos Que creemos Falsamente Que esa solución Es mágica Y entonces Nuestra vida Va a mejorar No hay que caer En la banalización Es cierto Tanto lo que dice Armando como Mónica Están atacando El tejido social Es decir Lo de la universidad Y de educación pública Es el argumento Para atacar Un tejido social Y grandes logros Y conquistas De la Argentina Bien decía Recién Armando El tema del CONICET Intentan Decir que no sirve Que es una Cueva de Ñoquis No hay país En el mundo Civilizado Que no tenga Un CONICET Que funciona Perfectamente Y el de la Argentina Es un ejemplo Ejemplo Por ejemplo En el tema De la vacuna La vacuna Que fue impulsada Desde el CONICET Fue un ejemplo Para luchar Contra el COVID Y así puedo hablar De la fabricación De los barbijos Y de muchas otras ciencias También sociales Que ayudaron Hasta para el control De organismos estatales Desde el CONICET Y se lo pretende Entre tantos otros ataques Vulnerar Y avanzar Me parece que La frente Y el tiro Va dirigido A romper El tejido social Tengo dos minutos Para el cierre Una frase final Para cada uno Armando No, me parece Que lo que nos muestra La marcha De recién Me parece que Nos tiene que dar valor Me parece que Nos tiene que animar Me parece que Tenemos que Hacer un esfuerzo Pedagógico Un esfuerzo Por historizar Un esfuerzo Por mostrar Claramente Más allá De las indignaciones De los enojos Y me parece También un mensaje Para los grandes partidos De raigambre popular De cerrar filas En contra de este Movimiento Que se viene a llevar puesto El Estado Promotor Que ha sido Tan importante En la historicidad Propia de lo argentino Profesora ¿Su anhelo? Sí Y mi anhelo Sería Al interior De la universidad Mucha más cohesión Mucho más protagonismo Para esto Que decíamos recién De cómo conviven Las contradicciones Creo que Que tenemos Referentes Y historias Y producciones Y pensamientos Que son propios Y muy útiles Para leer Esta realidad Y bueno Que toda la sociedad Nos acompañe Que defendamos La educación 40 años de democracia Que es El gobierno Del pueblo En la calle Hay que salir A la calle Sí Hay que salir A la calle Y defender Los 40 años De la democracia Con actos concretos Guillermo Yo creo que es Una oportunidad De lo que tanto Nos hemos llenado La boca Los dirigentes políticos De romper la grieta El tema De la defensa De educación pública De nuestra universidad Pública Del ingreso Irrestricto Gratuito Y amplio A todos los sectores De la comunidad Es un elemento Aglutinante Que nos tiene que hacer Reflexionar A nosotros Como dirigentes políticos A los estamentos De la universidad Porque es una manera En este aspecto Puntual y tan importante De atacar A la grieta La famosa grieta Que todos nos decimos Pero que también En algunos casos Alentamos Con actitudes Muy sectarias O muy sectoriales Les agradezco mucho Que hayan venido Muy amables Y a ustedes Con su adhesión O su pensamiento crítico Mucha gente Nos está criticando Porque juzgan Que lo que estamos haciendo Es periodismo militante Sí Se los confirmo Plenamente Militamos por la democracia Militamos por un estado Fuerte Que sea equilibrador social Militamos por convicciones Que hace años Abrazamos Sí Efectivamente Este mismo periodismo Que hacemos Es militante Como el periodismo militante Que le oí So a mi ley Tener Durante 2021 Y 2022 Horas y horas El economista Más entrevistado En los medios De comunicación En la República Argentina Ahí hay periodismo militante Este también Así son las cosas Emilia Música 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 Gracias.